Ya estamos vivo, ya estamos vivo, ya estamos vivo, ya estamos vivo, la resistencia puñera. Contigo ya no estás pa' nada, ya no lo estás haciendo igual, no. Haciendo el censo te mate, te mata cabrón. Y eso te pasa por inflar, por eso tengo que desistir. Pa' litombo, pa' la hoja, ya tu ni guimba, ya tu ni coya. Pa' litombo, pa' la hoja, ya tu ni guimba, ya tu ni coya. Un, dos, tres, suéltate. Me dijo mi palito ñangue, la barrí, la barrí, la rogué, la rogué. Me dijo mi palito ñangue, la barrí, la barrí, la rogué, la rogué. Ese meneo que pediste la mía ya está vencido, te la trico mataste, la di a lo quiñongo. A mí que mi ñongo, a mí que mi ñongo. Pa' mí tú te venciste, tú eres un palo gongo. Ya tu no eres mi palito presidiano, tampoco mi tontita delincuente. Yo lo que quiero que se entere la gente, que María Cristina no sabe quién va. Un, dos, tres, suéltalo, borila. Pa' mi tombo, pa' la hoja, ya tu ni guimba, ya tu ni coya. Pa' mi tombo, pa' la hoja, ya tu ni guimba, ya tu ni coya. Ah, me dijo mi palito ñangue, la barrí, la barrí, la rogué, la rogué. Me dijo mi palito ñangue, la barrí, la barrí, la rogué, la rogué. Una vida tú lo hace extraño, tú eres el palo o fula del año. Tú eres el palo que ni me resuelve. Tú eres el palo que ya no me sirve pa' que en eso esté consciente. Ya tu no eres un palito presidiano, tampoco una tontita delincuente. Yo lo que quiero que se entere la gente, que María Cristina no sabe quién va. Le dijo mi palito ñangue, la barrí, la barrí, la rogué, la rogué. Le dijo mi palito ñangue, la barrí, la barrí, la rogué, la rogué. Oye, mira, el humilde contigo no está pa' na'. El chumita tuvo que ponerte pa' fe. Conmigo todas las tallas son nenas. Y ni convertirte, chicos, nosotros tú lo haces pa'. Por eso, trece, juegala con catorce, catorce, juegala con quince. Que yo no paso por dos imposibles que me dices. Palito hombó, mala joa, ya tú ni timba, ya tú ni foa. Palito hombó, mala joa, ya tú ni timba, ya tú ni foa. Ya tú no eres la madrina, ya tú no eres la yupona. La vida que fula tú lo haces, chamaca que fula tú. Palito hombó, mala joa, ya tú ni timba, ya tú ni foa. Palito hombó, palito hombó, pa' la joa, ya tú ni timba, ya tú ni foa. Me niño con mi palito ñangue, la barrí, la barrí, la arroyé, la arroyé. Me niño con mi palito ñangue, la barrí, la barrí, la arroyé, la arroyé. Somos los mismos niñas, los tropes 2018, 8, 8 La mano chicharro, chicha Rolando Lindito y Michelle la Promo Michelito Guti